Ritmo de cumbia Al compás del conjunto conquistadores Desde Chupa Sanga a Bafuno, Perú A gozar, a gozar Esa es perfecta sucesión en ese paro Al pedido al pedido Si se va ¡Déjalo que se vaya! ¡Esos recuerdos de Cristina Rodo Cali! ¡Así como Simón Chula! El solar de Zamores Al compás del conjunto conquistadores de Chupa ¡Vuelvanse! ¡Esos recuerdos de Wilber Quispeyuca ¡Vuelvanse! 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 ¡Al compás de esta rica cumbia! ¡Y los conquistadores de chupa! ¡Sí, señor! ¡Desde el sello de los mejores éxitos! ¡Oh, oh! ¡Siga la calma en las manos! ¡Esa es la calma en las manos! ¡Desde el sello de los mejores éxitos! ¡Desde el sello de los mejores éxitos! ¡Las cosas que pasan en nuestra vida! ¡Saboracito, saboracito!